¿Qué está sucediendo? ¡Ah, mío! ¡En qué mal momento! Dice caso, ¿para qué te escuchas, cabrón? Ilea, mi amor, ¿qué te parece la mansión que se ha comprado tu cholo sano y sagrado? Sí, me gusta la mansión, pero lo que no me gusta es en el problema que has metido a mi madre, serranazo. Y no te pegues mucho al jardín que ahorita te secuestran las hormigas. Pero eso sí, la casa de León es tan grande que tiene tres piscinas, León. ¿Ah, sí? Una con agua fría, otra con agua caliente y otra sin agua, León. ¿Y para qué la piscina sin agua? No entiendo. Para los que no saben nadar, pues, carajo. ¡Qué buen chiste! Por fin tengo mi mansión en las casuarinas, León. Sí, claro, tú tienes tu casota en las casuarinas, pero mi madre tiene un problemón de la patada por tu culpa. ¡Jamás debí dejar que pongas la casa a su nombre! ¡Ah! Pero no te preocupes, mi gringacha, que ahorita las aguas se calman. Sí, ahorita las aguas se calman y tú te las tomas con whisky, seguro. Mira, ve, ya estás con Roche y ahora verás cómo te las arreglas con la prensa, porque yo no voy a abrir la boca para nada ni lo sueñes. Pero, 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 Elian, no puedes hacerme esto, Elian. No puedes enfrentarme a la prensa. Mira, hagamos una cosa, Elian. A ver. Tú te encargas de tu madre. Ya. Y yo me pongo perfil bajo, Elian. Tú como siempre, perfil bajo. Ya pues, Elian, tienes que declarar tú, Elian, por amor de Dios. Acuérdate, Elian, cuando yo vuelva a ser presidente, vamos a activar nuevamente la CONAFAR. Y así no habrá nadie quien te investigue los fondos que tú vas a manejar, Elian. Este, bueno, pero está bien, esta será la última vez que hará glotos metidas de patas. ¡Apá por la bringa! Está bien. Sí, mi amor. Sí. Ya, ahora sí, yo creo que todo está solucionado, Elian. ¿Sabes qué, Elian? Está haciendo calor. Ya. Este, yo me voy adentro de la casa a darme una mojadita. Ah, ya, te vas a bañar tu hoyuco. No, 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 que hoyuco, hombre. Voy a mojar mi garganta que la tengo seca, Elian. Ay, Dios mío. Amor, amor, ¿qué chicha te pasa? Este serrano siempre me mete en problemas. Y yo, como siempre, solucionándoselos. Ay, ve, justo ahí viene Juanito Chancheput. Juanito, aquí estoy. Juanito. Elian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juanito? Mira, me acabo de enterar que vienen unos reporteros hacia acá y vine a prevenirle. ¿Dónde está Alejandro? Ay, ese cholo se ha metido a la casa y me ha dejado a mí la responsabilidad de enfrentarme a la prensa. Lo único malo, Juanito, tú me conoces que yo no aguanto pulgas a nadie. Y la primera que me hagan los periodistas, se me ponen sabrosos. Los mando a la misma, ya sabes. Tranquilízate, Elian. Aquí estoy yo para solucionar todos los problemas. No por gusto soy vocero del partido. Es cierto. Y tengo el suficiente bagaje intelectual para poder contrarrestar esta política nefasta malinformada y la prensa que quiere hacernos daño. ¿Qué tal, mi floro? Sí, está bueno tu floro, pero mejor guárdatelo, porque ahí viene la prensa. ¡Aquí está! ¡Pasen, pasen, pasen! Amigos del especial del humor, nos encontramos en el frontis de la casa que ha comprado la mamá de la señora Elian Carpa, que está en estos momentos con su vocero, el vocero de su partido, el señor Juan Chancheput. Esto, perdón, señores, señores, ¿cómo están? Somos reporteros, todos somos reporteros. Buenas, buenas. ¡Prensa, prensa! Perdón, ¿me parece o son de reporte semanal? No, sí, el señor, él es el que sale en los reportajes y se cree gracioso. Claro, claro, él es el almanaque. ¿Por qué almanaque? ¿Por qué almanaque? Tiene la calata arriba. Entonces, señor Elian Carpa, ¿podemos hacerle algunas preguntitas sin ningún problema? ¿Qué? ¿Me quiere hacer preguntas? Unas preguntitas. Pero, ¿por qué mejor no le preguntas a tu vieja? ¡Oye, oye, señor! ¡Oye, falta respeto, señor! ¡A la fecha! ¡Claro! ¡A la fecha! ¡Recién llegamos! ¡Mira cómo nos recibe! ¡Falta respeto a la prensa! Tranquilo, tranquila, tranquila, tranquila con él, tranquila. Señor. Eh, le pido tranquilidad y le pido, por favor, que escuchen bien a la hora... No, no, ¿que escuchen bien qué? No. ¿Que escuchen bien qué, señor? A la hora de preguntar, tengan, por favor, la bondad de escuchar bien, porque la señora no habla muy bien el castellano. No me interesa, señor, que hable bien el castellano. Señor, yo le dije a la señora si le podía hacer unas preguntas y la señora me ha dicho, pregúntale a tu vieja. ¡Eso dijo, señor! ¡Eso dijo, señor! ¡Eso dijo! ¡Todos hemos escuchado! ¡Somos la prensa, señor! ¡Todos hemos escuchado! Por favor, señor, le pido tranquilidad, lo que ha dicho la señora... Yo le voy a decir a usted, señor, que a usted le pregunte a su vieja y a él pídame tranquilidad a mí, señor. Por favor, señor, tranquilícese, por favor. La escucha, se respete, señor. Lo que dice la señora es que le pregunten en la oreja. Como ella no escucha muy bien, dice, pregúnte, mire, oreja, vieja, oreja, vieja. Es algo... Algo similar. Pero no es necesario que le pregunten en la oreja. Levante la voz un poquito más, es suficiente. Disculpe, señor. No está dependiendo, ¿no? No, la señora. Presidenta. Todo aclarado. Sí, 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 sí. Mi disculpa, señora. Señora Leal, usted en alguna oportunidad trató despectivamente a los pituquitos de Lima. Ajá, claro. Pero ahora resulta que su señora madre se ha comprado una casa justamente en el sitio de los pituquitos de Lima. Así es. ¿Cómo explica eso, señora? Ahí está, por favor. ¿Cómo le explico? Sí, ¿cómo le explico? Bueno, yo le explico rascándome una teta. ¡No, no, no! ¡Pueso! ¡Rascándome una teta! ¡Pueso! ¡Aquí señor, que aclare! ¡Que aclare, señora! ¡Aclare, aclare, aclare! ¿Qué fue lo que dijo? ¡No, no, no! ¡No, no! Yo escuché, yo escuché. Ahora sí, señores, señores, periodistas de los diferentes medios, de lo más prestigiado como reporte semanal, veo que el señor está serio y muy bien. Ustedes han escuchado mal. ¿Cómo que me lo he escuchado perfectamente mal? Yo le explico esto rascándome una teta. ¡Explíqueme esto! Yo no soy sordo, señor. Lo que ha dicho la señora es que eso lo va a responder rascándose la jeta. Casualmente, ¿por qué? Ahora que lo vea usted, porque le picó un zancudo. No, entonces, por eso se está rascando la jeta. ¿Y qué tiene que ver el zancudo con la jeta? Teta, jeta, teta, jeta, es casi lo mismo, ¿no? Yo le expondo rascándose la jeta. ¿Y el zancudo? Yo le picó, yo le picó. Bueno, es de una teta, nada más. Mal entendido, por favor. Ha sido jeta, entonces, ha sido jeta. ¿Todo aclarado? Sí, señora. Más o menos, señora de la carpa, pero yo también tengo... Hasta molesta. Claro que sí. A fin de dilucidar este bochornoso incidente, ¿qué le parece si la insto en este momento delante de todos mis colegas a que usted saque los documentos que pruebe, de todas maneras, que la compra que usted ha hecho, de la propiedad, no ha sido con dinero de su marido, sino de su madre, como si la documenta. ¡Alta, alta, alta! ¡Qué bonito! Está bien. ¿Y no es peruana? Yo estoy dispuesta a sacar los documentos si tú te sacas el calzón. ¡No! ¡No, no, no! Tranquila, tranquila, colega. Tranquila, colega, tranquila. Tranquila, colega, tranquila. Tranquila, colega, tranquila. Tranquila, señorita, tranquila. Tranquila, colega. Tranquila, colega. ¡Colega, no llores! ¡Colega, no llores! ¡No llores, colega! ¡No llores! ¡No llores, colega, tranquila! ¡Toda mi carrera nunca me dejó! Tranquila, ya pasó, ya pasó. Hermano Perú, salen. Aclare usted esta situación. ¿Le pido disculpas a la periodista de Radio Caracol de Colombia? Sí, no, tranquila, tranquila. Decirle que lo que ha dicho es que a ella, en realidad, a usted le da la razón. No, no, un momentito, señor. ¿No has escuchado la razón? No, señor. ¿No has escuchado la canción? ¿Ha dicho su canción? No se habla más. ¿No se habla más? La razón de la duda. ¡Es indignante! ¡No, no, no, señor! Ya está aclarado. Sí, señora. Más o menos. Sí, ya está aclarado, señora. Permíteme, colega, hacerle una pregunta a la dama. A ver. ¿Qué pedido? ¿Te lo tienes que poner tú, así? Mire, señora. Por la notaría ya sabemos la cantidad de dinero que hay. Ahí está. Pero sabemos, queremos saber de dónde ha salido ese dinero, por favor. Y se lo voy a decir de frente. ¿Por qué? ¿Én es su marido, sí o no? Ahí está. Más directo. A ver, a ver. A ver. ¿Qué le causa risa? Dígale de nuevo, dígale de nuevo. ¿De quién es? ¿O no me ha escuchado? Sí, le voy a contestar. Estoy tomándome mi tiempo, señor. Le escucho, le escucho. ¿De quién es? Dígale. El dinero lo he sacado de la con*****. No, no, no es posible, no es posible. Esta es una maravilla, una palabra de respeto a la prensa. Por favor. Por favor. No, no, así no es, así no. No, no, no es así. ¿Cómo me da mentir? ¡Silencio! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Silencio! Un momentito, un momentito. ¿Qué pasa, señora? A ver, dénos una explicación. Lo que la señora ha dicho es que la casa es de la compra y de la venta de un yate. ¡No, un momentito, señor! ¡No, no, no! Tranquilo, colegas, tranquilo. ¿Cuál yate, señor? ¿Yate no rima con madre? Pero es que el yate era de su compadre, Isidro. Oiga, señor, ¿saben qué? ¡No, no, no! ¡Un momentito, un momentito! Ya nos cansamos de su floro monce. Así que no te creemos nada. Así que nos dice la verdad. Y no te olvides que nosotros somos el cuarto poder. Así es, señor. Somos el cuarto poder. ¡Ya te ganas, señor! ¡Los periodistas al poder! ¡Los periodistas al poder! ¡Los periodistas al poder! Lilian, te pido un favor muy grande. Dime, Juanito. Tú sabes que yo tengo buen floro. Así es. Ya, pero ahorita ya estoy en reserva. Ya se me acabó el floro. Ya. Así que te pido que esta última pregunta, por favor, la respondas bien. Ya está bien. No te preocupes, Juanito. Con nivel, con altura. Señores periodistas. Sí, señora. Ya quedó todo aclarado. Sí, pero estamos fastidiados igual. Estamos incómodos, señora, por su... Pero borrea. Siguiente pregunta. Sí, una preguntita. Dígame. Dígame, señor Elían, la procuradora adjunta de lavados activos ha solicitado al Ministerio Público hacerle una investigación a su madre. ¿Qué nos puede decir a todo esto? Qué buena pregunta. Claro, es una pregunta. Bueno, señor. Ahora estamos recontrazados. Bueno, este... La procuradora está en su derecho de hacer lo que crea conveniente. Qué bien que reconozca, que bien. Claro. ¿Qué bien? Señora, por olvidar de repetir, señora, lo que nos ha dicho porque creo que lo hemos escuchado bien, señora. Dije que la procuradora está en su derecho de hacer lo que crea conveniente. ¡Parapa! El aplauso para el señor Elían Carpa. Por fin. Que bueno. Señora, permítame decirle, señora Elían Carpa, que ahora sí, esa es la manera correcta de tratar a los reporteros, señora. Bueno, es que, a decir verdad, ustedes los considero como unos hijos. ¡Ah! ¡Mira, qué bien, qué bien! ¡Señora Elían! ¡Señora Elían! ¡Señora Elían! Muchísimas gracias. Estoy complacido por esas palabras. Y a nombre de todos mis compañeros le doy las gracias. Porque usted dice que somos como unos hijos. Sí. Como unos hijos de... ¡No! 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 ¡No!